El operativo hacia el aeropuerto internacional. Allá al fondo pueden tomar fotos bien, allá al fondo, allá al fondo, se le va a dar chanza, se le va a dar chanza. Sí, gracias. Por favor, por favor. Toma las fotos, toma las fotos. Aquí sea. ¡Suscríbete al canal! El licenciado Javier Lainez Potisek, que es el supercurador jurídico de Asuntos Internacionales. El gobierno mexicano acaba de entregar...